Ustedes recuerdan y saben que la caza es ilegal. Bueno, se han intensificado justamente los operativos tras un importante hallazgo en la caza de un empresario. Claro, la idea es justamente detener esta práctica. El empresario tenía 33 animales embalsamados, pero además hay gente que caza también por la venta de carne. Guanacos, ñandúes, quirquinchos y vizcachas encabezan la lista de los animales más buscados. Por eso las autoridades han decidido tratar de poner freno a esta práctica. Vamos a escuchar al director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor, que justamente se refería a esto. Estamos realizando en particular en invierno por la fuerte presión que sufre la caza furtiva a animales autóctonos como puede ser el guanaco. En época donde estos animales bajan y descienden de las montañas están más accesibles. Muchas veces los cazadores furtivos aprovechan esta época del año para realizar esas tareas. Y lo que hacemos desde la Dirección de Recursos Naturales, en particular desde el Departamento de Fauna, son fuertes operativos en distintas rutas y huellas, muy reconocidas por distintos grupos de cazadores, en los cuales vamos y hacemos operativos junto a la Policía Rural. El viernes se realizó un operativo importante que fue ordenado por la Justicia Federal por una denuncia en la Oficina Fiscal de Delitos ante el Medio Ambiente en la Ciudad de Buenos Aires, que significó el secuestro de un conjunto de animales exóticos, en los cuales estamos a la espera de que su propietario presente los papeles para saber cuál es el origen de esos animales, en su mayoría exóticos, animales que tienen una protección muy grande ambiental en cada uno de sus países, pero también a nivel internacional. Le pedimos que den alerta tanto a la Policía Rural como también a la Dirección de Recursos sobre lugares donde están comercializando animales capturados, pero también donde puede haber caza ilegal o bien comercialización de carnes.